Música Hola, muy buenas noches amigas y amigos de la Televisora Venezolana Social, bienvenidos una vez más a Patria Sonora 2013, esta transmisión especial que hace la Televisora Venezolana Social desde los espacios del Teatro Teresa Carreño, en el marco de la Feria Venezuela Disco 2013, segunda edición de este gran festival que reúne a talentos de la música, productores, cantantes, músicos, que es una iniciativa del Ministerio de la Cultura a través del Centro Nacional del Disco, por supuesto, también a través del Teatro Teresa Carreño y de la Compañía Nacional de Música. Hoy hablaremos un poco de lo que ha sido estos cuatro días de especial asistencia a todas las personas que han estado en este Venezuela Disco 2013, y para eso veremos al señor Pedro Colombet, él es el presidente del Centro Nacional del Disco, y está aquí con nosotros para contarnos un poco de lo que ha sido esta Feria Venezuela Disco 2013. Bienvenido a TVS nuevamente y a Patria Sonora. Gracias Antonieta, muchas gracias a TVS por el apoyo. Fíjate, el martes iniciamos con un concierto hermosísimo, en homenaje al Comandante Chávez, que se hizo aquí en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde además se compartió música con varios videos que escogimos con mucho amor, de momentos que consideramos importantes de la historia del Comandante Chávez. Luego, en lo que va de Feria, ya se han realizado entre miércoles, jueves y viernes, y el día de hoy, 38 conciertos. Se han hecho ocho conversatorios, dos clínicas, ha habido cuentacuentos para los niños, obras de teatro, ha habido percusión corporal. Esta mañana hubo danza por parte de la agrupación Sarta de Cuentas, y de la cantante Emi Herrera, con una hermosa puesta en escena muy educativa para niñas y niños, que se llama Juguetes y Tambores. ¿Esto en el marco del pabellón infantil? Sí, del pabellón infantil. Y en cuanto al mostrador del Sandy, bueno, tenemos la buena noticia de que hemos vendido ya más de 9.000 discos, de los cuales 3.000 solo son de la colección de Padre Cantor Ali I. ¿Qué es una colección que fue una edición especial justamente para este Venezuela Disco? La realización de los 12 títulos que conforman la obra discográfica de Ali I, y están dentro de nuestra colección Patrimonio Discográfico. Excelente. La organización de este importante evento. Han sido cuatro días de gente que vemos por allí correr, pero de gente que asiste feliz a ver todo el trabajo que muestra, mucha gente, productores, como lo decían, músicos, cantantes. El Centro Nacional del Disco ha tenido como la batuta en este evento Venezuela Disco 2013. ¿Cómo se hace una organización de un festival tan importante, y cómo no dejar escapar elementos o gente que también ha sido parte, pues, de lo que es Venezuela en música? ¿Cómo ha sido esta organización? Ha sido... Es una parte del edificio, porque es un corre-corre que tienen que verlo y entenderlo. Sí, pero la génesis de la producción fue muy hermosa, porque nosotros invitamos a músicos, a creadoras, a creadores, a colectivos, y a voceros de colectivos que no están en Caracas, a venirse, a reunirse con nosotros, metodológicamente, semana tras semana, para discutir diversos temas relacionados con el mundo de la música, con el mundo de los sonoros. Finalmente, por supuesto, el tema de la feria salió a relucir, y comenzamos a diseñar la feria, cuáles son los objetivos estratégicos de la feria, qué quieren los músicos que sea la feria. Y llegamos desde el poder popular, democráticamente, pluralmente, a la construcción de esta programación, de este diseño, de estas dos tarimas, de estos artistas, de estos grupos, desde el poder popular. Entonces, tenemos dos grandes objetivos, que es la visibilización, y por eso es que tenemos dos tarimas, que no se interrumpen la una a la otra, además. Sucede algo aquí, y luego sucede algo en la otra tarima. Están escalonadas. Están de manera alternada. Y el encuentro, ellos pedían encontrarse, los músicos se quieren conocer, porque los músicos vivimos a veces como en pequeños gremios, los salseros, los del hip hop, los llaneros. Entonces, decían, vamos a hacerlo todos juntos. De repente, técnicamente, es más complicado, pero nos vamos a conocer, nos vamos a encontrar, vamos a aprender unos de otros, bueno, y así lo hemos hecho. El miércoles, todos les cantamos a Chávez, el jueves, todos les cantamos a la juventud, el viernes, todos celebramos el Día del Músico, y hoy estamos todos celebrando que tenemos un bien cultural, que es el cuatro, y por eso tenemos cuatro cuerdas en la fecha, no solo con cuatristas, sino con agrupaciones que tienen el cuatro incluido y como protagonista en su instrumentación. Excelente. Mañana, amigos, también tenemos una agenda en Venezuela Disco 2013. Esto no concluye todavía. Mañana tenemos una agenda bien interesante. Podríamos conversar un poco acerca de eso. Sí, mira, mañana tenemos dos foros. A las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana, no se lo pierdan, tenemos la batalla, el primero es el foro del cuatro. Hay cinco especialistas, vamos a hablar del cuatro solista, el cuatro acompañante, el cuatro desde las distintas regiones, el cuatro y su historia y la construcción del cuatro. Y luego a las 11 vamos a tener un debate, pero profundo, sobre la batalla ideológica en Los Sonoros. Hay una industria del entretenimiento que nos bombardea con contenido. Esos contenidos son inocentes, son un producto de qué, qué objetivo tienen, son liberadores, son opresores, qué tenemos que hacer nosotros como pueblo para defendernos, cuáles son las alternativas que debemos generar. Eso lo vamos a estar discutiendo a las 11 de la mañana en este foro. Y luego durante toda la tarde hasta la noche, desde las 2 de la tarde hasta las 10, estaremos cantando Aguinaldo, Parranda y Gaita de Purro, celebrando la Navidad venezolana. Ya con la Navidad aquí al ladito, como dicen, y el CENDI, la Feria Nacional y la Feria Venezuela Disco 2013, también celebrando la Navidad. En el tiempo que nos queda, hablemos un poco sobre la producción de un disco. El Centro Nacional del Disco ya tiene una larga lista de artistas y agrupaciones que han estado allí poniendo su talento y el CENDI, por supuesto, apoyándolo. Vamos a hablar un poco de lo que es la producción de un disco, cómo comienza la producción de un disco y cómo termina la producción de un disco, sobre todo en el trabajo que ustedes realizan. Bueno, fíjate, tengo que aclararle a quienes nos escuchan, a las usuarias y a las usuarias, que el CENDI presta dos tipos de servicios. El servicio de replicación o de fabricación de un disco, que ese es un servicio que se puede dar a aquellas personas que ya hayan grabado su disco, que lo tengan terminado, etc. Pero también prestamos el servicio de grabación, que es como ya desde el principito a principito el proceso más inicial. Entonces, hablando desde el principito a principito, un disco se elabora de la siguiente manera. Primero se preproduce. ¿Qué significa eso? Se planifica cómo va a ser la grabación en función del número de temas, de la instrumentación, de los cantantes, si hay coros, si no hay coros. Entonces, se hace el diseño de un cronograma de grabación. Ese cronograma de grabación tiene varias fases. Una fase inicial con unas guías, luego se graba instrumento por instrumento, luego al final se graban los cantantes, si lleva cantante, luego viene una postproducción donde se edita, se corrigen detalles de afinación, de ritmo. Luego viene la mezcla donde, como su palabra lo dice, nosotros ponemos cada cosa en su lugar de manera que todo se oiga bien, un instrumento no tape a otro, se le entienda bien la letra a la cantante o al cantante, etc. Luego viene un proceso de masterización, que es como una pulitura final de todos los volúmenes, de todos los timbres, para luego, entonces, vamos a pasar a la fábrica, ¿no? Ya tenemos la música, entonces ahora vamos a la fábrica. En el CENDI hay tres máquinas, que cada una tiene una función muy específica. Una es una masterizadora, que elabora un molde, un molde del cual pueden salir hasta 15.000 ejemplares de una producción. Cuando está elaborado ese molde, pasamos a una máquina que hace la fabricación del disco físico a partir de policarbonato óptico, que es una materia prima plástica. Luego esa misma máquina lo metaliza, o sea, le inyecta la información musical y lo metaliza, para pasar a una tercera máquina que lo pinta. Y entonces tenemos el producto terminado del disco ya con sus sonidos y con su imagen. Y de allí con la mejor calidad para todos los usuarios y usuarias, y también un gran apoyo para todos los artistas nacionales. Señor Pedro Colompet, encantada de tenerlos en Patria Sonora, en Venezuela Disco, por supuesto, que está bajo las riendas de ustedes. Mis felicitaciones personales por esta excelente fiesta que ha sido Venezuela Disco 2013. Mañana continúo a Venezuela Disco 2013. Y recuerden que te ves también, como siempre, apoyando al talento nacional. Un millón de gracias. Nos despedimos, lamentablemente. El tiempo lo tenemos cortito, pero nosotros seguimos en Patria Sonora 2013. Aquí en el Teatro Teresa Carreño. Amigos, ustedes no se retiren porque tenemos más información de lo que ha sido esta gran fiesta. Venezuela Disco 2013. Mis padres fueron músicos también, alumnos de Vicente Emilio Sojo. Y cuando culminé el bachillerato, mi padre un día me preguntó qué quería hacer en la vida. Yo le dije, yo quiero ser pianista. Entonces él me dijo, pero tienes que ser muy buena porque me dio frenosirlo. En realidad el instrumento del piano y cualquier instrumento y lo que uno haga en la vida tiene que darle mucha dedicación, una entrega total y ser muy exigente consigo mismo. A cambio de eso tenemos una virtud, los músicos. Le podemos regalar a la gente alegría, felicidad, también melancolía, tristezas, esperanzas. Es una virtud, es una bendición ser músico y poder dedicarse a ello. El piano es un instrumento que se presta para todo, para todo género. Y para la música venezolana en especial, la mano izquierda es la que prácticamente dicta el ritmo. Entonces hay que tener una muy buena mano izquierda, pero también puede ser expresiva y responder de la derecha y hacer preguntas y respuestas. Hacer música que tenga fortes y piano. ¿Qué quiere decir? Tocar fuerte y hacer contrastes. Eso es muy lindo, en el instrumento del piano se puede dar muy bien. Nos parece sumamente interesante. Estamos participando en la Fundación de Miros Ojos con discos que nosotros hemos hecho. Y el CENDI está haciendo una labor muy buena apoyando al talento venezolano. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar sobre la música venezolana y el piano venezolano. Bueno amigos, seguimos en Venezuela Disco 2013 y este programa especial Patria Sonora que lleva a ustedes la televisora venezolana social desde los espacios del Teatro Teresa Carreño. Bueno, estamos hablando de algo impresionante, sobre el Cuatro Venezolano. Un concurso que también se lleva a cabo acá en el Teatro Teresa Carreño, que es Cuatro Cuerdas, una Patria. Y para eso quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el señor José Antonio Naranjo, conocido mejor como Tonito Naranjo. Bienvenido a Teves, bienvenido a Patria Sonora. Y bueno, aquí vamos a contar un poco de lo que ha sido este concurso Cuatro Cuerdas, una Patria. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gran saludo a los televidentes de tu prestigioso programa. Estamos aquí pues acompañando a nuestro cuatro. A ese cuatro, el cual forma parte de la vida de todos los venezolanos. Y más a estos venezolanos que todos los días con el cambur pintón le cantamos a nuestra familia, le cantamos a nuestras novias, le cantamos a nuestras esposas, a nuestras madres y a nuestro pueblo. Creo que este concurso que se ha abierto a través del Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura, que llevamos nosotros, este concurso para el Cuatro, tú sabes que fue declarado este año bien cultural de todos los venezolanos. Yo creo que el Cuatro es un bien cultural de todos los venezolanos, no de este año, es de toda la vida, de toda la vida, desde que llegó, llegaron las primeras vihuelas en aquellos famosos barcos que llegaron a nuestras costas. Y bueno, esto ha sido un impresionante trabajo que ha hecho el Ministerio, que hemos hecho nosotros del Centro Nacional de Música Vicente Milo Sojo. Y bueno, pues con este trabajo se ha dado, se ha enaltecido el Cuatro y sobre todo a los participantes, desde los muchachos a jóvenes que han hecho a través de los concursos, a través de presentaciones en toda la geografía venezolana. Nosotros este año, junto con el maestro Cheo Hurtado, que tiene su famosa siembra del Cuatro, el cual este año el Ministerio de Cultura lo apoyó y se hizo una eliminatoria a nivel nacional y lo presentamos hace apenas poco tiempo aquí en el teatro, en este magno teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas, 15 finalistas de la siembra del Cuatro. Que además fue muy interesante en ese caso porque eran muchos jóvenes, ¿no? A lo mejor mucha gente esperaba personas de cierta edad como ejecutantes del Cuatro y yo particularmente me impresioné mucho porque eran muchos jóvenes los que estaban aquí participando, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo está compuesto Cuatro Cuerdas, una patria? ¿Cuál es el comienzo y de qué manera concluirá este ciclo Cuatro Cuerdas, una patria? ¿Qué es lo que se busca? Sí. Primero, lo primero que se busca es enaltecer, volverle, darle al Cuatro en todos sus ámbitos la presencia de... Yo diría, yo siempre he pensado que el Cuatro hay que volverlo a poner en la familia venezolana como ha sido siempre. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que tú llegabas a una fiesta a tu casa y había un Cuatro en la sala y cuando había un cumpleaños la gente, oye, vas al Cuatro que vamos a cantar el cumpleaños. Yo creo que nosotros debemos, sí, el Cuatro forma parte de nuestro quehacer, así como es nuestro prabillón, como son nuestras empanadas, como es nuestra sopa de gallina, o sea, es decir, nuestras arepas, por supuesto, no nos olvidemos. El Cuatro es eso. Nosotros con este trabajo de transtructurización musical que hemos tenido, que es una batalla todos los días contra, digamos, los foráneos, ¿verdad? Nosotros, lo que hemos hecho música, lo que hemos defendido nuestra patria a través de esa patria sonora, el Cuatro, tenemos que comenzar con el Cuatro. Cuando se hace este trabajo a través del Ministerio, a través del Centro Nacional de la Música, a través del Centro y del Centro Nacional del Disco, que se están sacando discos, apoyándose a profesionales y no profesionales del área, se ha decidido no solamente fortalecer los concursos, los talleres, se le está acreditando a los cuatristas que no tienen, a través del INSE, se están haciendo acreditaciones, a los luthieres se le está dando la presencia a nivel nacional, se le está apoyando a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del Ministerio de Cultura. Bueno, yo creo que hay una callapa ministerial para que le demos al Cuatro esa presencia. Una de las cosas más importantes que estamos haciendo ahora es que pronto, ya esta semana, se hizo un concurso, ¿verdad?, del concurso Freddy Reina. Como todos sabemos nosotros, el maestro Freddy Reina fue un hombre que le dio su vida completa, era un hombre amante de la música, concertista del Cuatro, que le dio no solamente la afinación del tambúr pintón, sino también le llamaba, cuando sea su concierto, Cambúr pintín, porque afinaba la cuerda así, a la octava de arriba, y bueno, y tuvo grandes seguidores, el cual queremos también enaltecer la memoria histórica del maestro Freddy Reina. Se hizo un concurso que estamos ya a punto de ya dar el veredicto de este concurso, que es un concurso que tiene para cuatro y orquesta sinfónica, para cuatro y orquesta típica, sí, composiciones inéditas, son composiciones, para cuatro y orquesta, para cuatro y orquesta típica, para cuatro y conjunto, para cuatro solita y la canción del cuatro. Inclusive hay un concurso de cuento infantil que pronto te vas a hablar con la presidenta, con Vivian, para que los participantes de este concurso, no es mi área, yo me suscribo a la música, pero ya te hablarán de eso, ¿no? Total que eso ha sido un gran revuelo y un gran contento para todos los creadores y creadoras, y sobre todo para los músicos, los intérpretes, porque desde un concierto sinfónico hasta la canción del cuatro que le cantas a la poesía, te canta a ti, eres tan bonita, te canta tu canción. Y entonces ese participante, ese creador, desde el más académico de los creadores hasta el más popular, tiene la oportunidad de estar en ese concurso. Y el objetivo, enaltecer nuestro cuadro. Bueno, información completa, información excelente, que nos llega nada más y nada menos que del maestro Tonito Narango, más de 30 años dedicado a la música. Él es flautista, es el fundador de la Orquesta Pilarmónica Nacional, y también del grupo El Cuarteto, muy conocido en el mundo de la música de Venezuela, y presidente del Centro Nacional de Música, Vicente Emilio Soho. Maestro, un honor tenerlo en la televisora venezolana social. También reiteraré la invitación, por supuesto, para que continúe con nosotros. Estaremos haciendo nuevas transmisiones, estaremos llevando la información a todas las personas que siguen la televisora venezolana social. Pero quisiera antes que me contara un poco acerca de lo que encierra también justamente este ciclo, Cuatro Cuerdas, Una Patria. Nos decía que el veredicto final, ¿qué van a hacer con ellos? Luego que se conozcan los ganadores, ¿van a hacer un trabajo discográfico? ¿Van a estar programadas algunas giras con estas personas? Cuéntenos un poco de eso antes de despedir. Así es, así es. Ya con nosotros, con algunos de los ganadores anteriores de la Siembra del Cuatro, hay muchos, ahorita acabamos de mandar a una joven, se llama Lisset, que ganó la Siembra del Cuatro anteriormente, se mandó a Uruguay. Ha habido otros compañeros músicos que han ido a Colombia. Ya se está haciendo un trabajo con algunos de los músicos. Ahorita con estos muchachos que ganaron la Siembra del Cuatro, esa es lo que tocaba decir, la idea. Eso es lo que vamos a dar, luego que regresemos de la pauta. Mucha información es la que tenemos que estar aquí con el maestro Toñito Narango. Amigos, no se vayan porque volvemos con más de Cuatro Cuerdas, Una Patria, a través de la televisora venezolana social. Amigos, seguimos en Venezuela, dijo 2013, pero esto es Patria Sonora 2013, 13 transmisión especial de TV para toda Venezuela, llevándoles detalles también de lo que es Cuatro Cuerdas, Una Patria, el ciclo que se está llevando a cabo en el Teatro Teresa Carreño. Y tengo a mi lado nada más y nada menos que al maestro Toñito Naranjo, mi tocayo y un señor que tiene todos los años de experiencia que se necesita para hablar el día de hoy, aquí de esto que es Cuatro Cuerdas, Una Patria. Hablábamos, maestro, antes de la pausa, ¿qué es lo que se va a hacer con estos muchachos que van a ser ganadores de este ciclo Cuatro Cuerdas, Una Patria? Hablábamos de que se va a hacer un material discográfico o hablábamos de que va a participar también otros países. Cuéntenos un poco al respecto. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es la política del Ministerio de Pueblo de la Cultura, desde que comenzó este proyecto de transformación de nuestros pueblos, es visibilizar a nuestros artistas. Entonces, partiendo de allí, partiendo de allí, esa visibilización de nuestros artistas, a través de nuestra música, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, el cuatro es fundamental. Y por supuesto, los jóvenes que la hacen son la plataforma más importante, de más solidez que este programa debe tener. Entonces nosotros, a través del Centro Nacional de Música y este programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, uno de los tantos programas que tiene el Centro Nacional de Música para fortalecer y visibilizar a nuestros artistas, tenemos pensado, uno, grabar, dos, promoverlos a niveles de los medios, tres, hacer giras nacionales y giras internacionales. Es la única manera que nuestros artistas sean verdaderamente visibilizados, atendidos, porque el cuatro y los ejecutantes del cuatro, solo en Venezuela se puede hacer. Nosotros, Antonieta, en estos días hicimos un festival que se llama Sonamos Latinoamérica, que se hizo en tres espacios, entre otros, de los programas que estamos llevando aquí en Venezuela. Y vino un charanguista de Argentina, un señor que tocaba cuatro puertorriqueños, y un muchacho tocando triple colombiano. Todos, todos admiraron y se le dedicó a este año al cuatro y toda la ejecución de las partituras que prácticamente se ejecutaron a parte de su música, le brindaron al cuatro en este Sonamos Latinoamérica, que se está haciendo en varios países, en Argentina, creo que no sé si en Chile y en Venezuela. Y el dedicado al cuatro como instrumento que se le está enalteciendo este año. Y estos muchachos, los ganadores de la siembra del cuatro, se les va a promover en todas las instancias posibles. Excelente. Hablábamos también un poco fuera del aire, que es impresionante, como estos últimos ciclos que se están haciendo para que participen muchachos de todo el país, que son ejecutantes del cuatro. Pero es impresionante que todos son unos chamos, que con todo este espacio que se le está dando, con esta plataforma que se está abriendo para impulsarlos, lo que vamos a tener es música para rato y cuatro para rato, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Sí, y es increíble porque en este siembra del cuatro se promovió el canto, se promovió el cuatro solista y se promovió el cuatro acompañante. Justamente el concurso que se está haciendo es para promover todos los ámbitos, en todos los renglones, desde el sinfónico hasta el más popular. Y yo creo que nosotros allí no debemos escatimar todos los venezolanos ningún esfuerzo en reconocernos a través del cuatro como el instrumento que nos abraza, que nos abraza en la familia, que nos abraza en la poesía y en la creación para poder llenar los acordes de la patria a través de este instrumento tan hermoso como es nuestro cuatro venezolano. Están ocurriendo cosas muy interesantes en el mundo de la música, de nuestra música, porque justamente conversamos también aquí en Patria Sanora, que la música académica estaba como de un lado, la música popular estaba del otro lado. Yo creo que el cuatro estaba del lado de la música popular, pero ya hoy día se hacen composiciones que pueden ser ejecutadas incluso por una orquesta sinfónica aquí y fuera. ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Le ha costado un poco a ustedes, que son los maestros ejecutantes, que tienen toda la experiencia, ¿les ha costado de repente acostumbrarse? ¿O ha sido más bien un placer esta transición de la música popular y que la línea que divide la música académica y popular pues como que se vea más difusa cada vez? ¿Cómo ha sido la experiencia para Toñito Naranjo en este caso? Bueno, los comienzos de la carrera no solamente era con el cuatro o con cualquier instrucción, yo soy flautista y cuando llegué a las orquestas académicas yo vengo de una familia total y absolutamente popular, muy humilde. El padre de nuestra familia, que todos somos músicos, fue el fundador de un grupo que todavía sigue tocando, de cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido, bueno, del segundo, porque mi papá fue el fundador, uno de los fundadores, junto con Jacobo Espinosa, que se llamó Los Antaños, se llama Los Antaños del Estadio. Mi primer disco de grabé, lo que había tenido 12 años, luego me fui a estudiar fuera, pero siempre la música y la tradición venezolana ha estado en el alma de nosotros, en el alma de todos los músicos venezolanos, inclusive la gente que no ha tenido la cercanía con la música popular. Cuando empezamos nosotros a tocar en los conservatorios y las orquestas académicas, casi que nos prohibían en los años 60 a tocar música popular, porque era considerada música de segundo nivel o tercer nivel. Nosotros los músicos, siempre haciendo esa resistencia por amor a la patria, que ahora está fortalecida en estos años de transformación y de revolución, está muy fortalecida la música tradicional, pero en aquella época era bastante difícil. Cuando yo llego a las orquestas, sí, a élite, claro. ¿A nivel al que mucha gente no tenía acceso? De hecho, de hecho, en las orquestas prohibían tocar música popular, su pena ser votado en la orquesta clásica, cualquiera que fuera. Entonces, luego empezamos los músicos a llevar nuestro trabajo, pero con un trabajo y una propuesta estética, con trabajos de armonía, de contrapunto, de creación, en el cual nos sometimos a la evaluación de las personas que en ese momento llevaban el control, digamos, de las programaciones. Al contrario, nos dieron la bienvenida. Ya el cuarteto tiene 35 años. El grupo Raíces, que tiene los herederos de los grupos Raíces, también están haciendo un programa muy importante. Empezamos nosotros a hacer la música popular venezolana y empieza a recibirse con amor. Y empieza a saber el público que a través de la orquesta sinfónica, nosotros como cuarteto, cuando el cuarteto cumplió 15 años, fue el primer grupo que se le dedicó a una obra sinfónica. Y la Sala Río Reina se venó para oír el cuarteto con la Filarmónica Nacional. Es decir, y de ahí tenemos a Alexis Cárdenas, tenemos ahora a C4 Tríos. Bueno, y tenemos ahora un impacto tan fuerte que eso, la música nuestra es independiente. Así es, cuatro cuerdas de una patria. No había una frase más puntual, ¿no?, para encerrar lo que es nuestro cuatro y lo que es el amor por nuestra música. Maestro, Toñito, un millón de gracias. Encantado de estar con ustedes, compartiendo con ustedes, en este caso, una figura. Nos despedimos en este caso, porque hablando de cuatro cuerdas de una patria, allí está Cuatro Cuerdas de una Patria, desde la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Nosotros nos despedimos, pero los dejamos con este hermosísimo ciclo que se lleva a cabo aquí en el Teatro Teresa Carreño. Tengan todos una feliz noche y gracias por estar acompañándonos en esta inolvidable experiencia que ha sido Venezuela Disco 2013. Gracias.